Congreso aplicará modificaciones a la ley de movilidad con respecto a las multas para los transportistas. El director general del Instituto de Movilidad en la entidad, Jorge Pérez y Pérez, señaló que se reducen algunas cantidades respecto al tema de las multas originales. El artículo 204 hablaba de multas muy elevadas. Por ejemplo, decía que las multas de faltas graves eran de 300 a 1.000 humas. Si ustedes manejan que el humo está en ochenta y tantos pesos, cambia. Estamos hablando de 26.000 pesos de multa a ochenta y tantos mil pesos de multa. Entonces era una cosa impalagable. Uno dice, bueno, qué feliz es estar el contador y el instituto porque van a recaudar. No se trata de eso. No se trata de sacar a alguien de su trabajo con multas impagables. Desde un principio platicamos con los diputados que se había excedido esto y que si se podía ajustar. Entonces ellos ya hicieron algunas propuestas de cuánto podía ser la cuestión de la multa y la bajaron esa multa grave de 150 humas a 700. Pero además con la posibilidad de que en el término de 10 días, de 10 días hábiles, pudieran allanarse al procedimiento y poder tener un descuento de un 40%. Añadió que hay tiempos de beneficio para los transportistas para regularizar el seguro y sacar estas unidades que hayan sido infraccionadas para poder dejarlas trabajar. Añadió que la ley de movilidad no tiene nada que ver con el tema de la recaudación. En cuanto al seguro que es caro, el que se adquiriría de seguro ampliado sería para daños a terceros y ocupantes. Y si el vehículo sale dañado, sería una cuestión meramente que el fondo de los sindicatos tendría que reparar, disminuyendo con ello de 13 mil pesos aproximadamente que cuesta a la mitad. Gracias. Gracias.